Para nosotras, para Diana y para mí, para todas las mujeres ahí del otro lado, es un momento especial, es un honor, además, recibir a una mujer que se ha dedicado a una carrera que ha sido tradicionalmente de hombres a lo largo de los siglos, porque el hipismo es uno de los deportes más antiguos y nosotros tenemos con nosotros a quizás la persona, independiente del sexo, de mayor edad, que todavía eso nadie nos lo ha podido confirmar, pero por todo lo que yo he leído, no he oído de otras personas, por lo difícil que es mantener ese peso, el peso que hay que tener de mayor edad, corriendo todavía a día de hoy en carreras de caballo y ganando, como ha hecho recientemente en el 2020 y en el 2021. Bienvenida, Felicia Leclerc. Gracias, Marisela, gracias por hoy estar contigo en tu programa, hace como 50 años, como tú dices, que no vivimos en un camarero. Tú tienes 65 años y tú empezaste a correr caballo, ¿a qué edad? No. Tú no tienes 65. Cumplí 67. Ah, Felicia. Ahora tengo más. O sea, casi 70 y estás corriendo. Guau. Esta carrera, vamos a ver, esto despierta mucha curiosidad y a mí particularmente, y a esa edad uno de ese guau, ¿a qué edad empezaste tú? ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona? ¿Qué tipo de vida tiene que llevar? ¿Y cómo te has podido mantener tantos años haciendo un deporte que es muy arriesgado? La disciplina, mantener una alimentación rígida. ¿Qué peso tiene que tener un yoki o yoqueta? 100 o 105 libras. Ya cuando tienen 110 por ahí, ya tienen que estar rebajando, que tienen esto. Yo tengo que coger muchos plomos para llegar a las libras que el caballo lleva, porque el caballo es que lleva las libras, no nosotros los meten, sino el caballo. Le tengo todos los equipos, la muchacha me dijo que lo traiga, de cómo ahorita se lo muestro. Y entonces nos le ponen plomo para llevarlo. ¿Ese eres tú? ¿Pero por qué, Felicia? Eso era ella. No tenía una ruguita todavía, me dice ella. ¿A qué edad empezaste? ¿A qué edad empezaste? A los 21 años. ¿Pero por qué, Felicia? ¿Qué fue lo que te motivó a tú dedicarte a esto que, como decía María Sal, es una profesión tradicionalmente de hombres? Mira qué pasa. Mi papá tenía mucho su caballo. Entonces, hay algo que hacen siempre para poner enero, febrero, marzo, la hermanaque, ¿qué dicen? Ok. Llevan una vez una. Mi papá lleva unas hermanas queridas, ¿qué? Y tenía a las muchachas con sus sombreros, su pitola y el caballo. Y yo le dije a mi papá, eso yo voy a hacer, papá. Yo probé mi caballo y voy a hacer vaquera. Yo cogía el cuchillo de mi papá, su cuchillo, me lo ponía acá, la pitola que hay. Perciado lo hay. Exacto. Y entonces en la finca yo andaba detrás de los caballos, de la vaca, en los caballos echando carrera, echaba carrera. Yo, por eso no le doy a los niños, porque uno de niño hace mucha travesura, por inocencia. Después que ella hacía toda mi travesura en la finca, corriendo detrás de las vacas, porque ella corre medio raro así, y me tiraba del caballo, le agarraba los chifles y la tumbaba. ¡Oh, Dios mío! ¡Creció salvaje! No, pero tú querías ser vaquera, ¿verdad? Le agarraba la cabeza y así, y ya se caían, se caían. Entonces, después que la ponían en el corral, que yo la veía así, respirando, y el caballo respirando duro, yo me sentaba y me ponía a llorar. Y decía, ¿y si no le había podido agarrar los chifles? Mi mamá me iba a encontrar muerta, enganché en los chifles de la vaca. ¡Wow! Tú has sido siempre muy osada, muy... Siempre. Muy arriesgada. Y así, ¿y cómo empezaste? ¿Qué tipo de entrenamiento necesita un jockey? Es bueno saberlo. Ya sabemos que el peso es 55 kilos, más o menos. El que se pasó de ese peso tiene que rebajar. Sí, tiene que estar rebajando. He leído que hay jockeys que se pasan tres días sin comer absolutamente nada, en ayuno, antes de una carrera. Antes, no pasé lo tanto, pero sí tienen que comer lo menos posible, como se lleva. ¿Y la estatura debe ser? Ajá, pero ya ahora no vamos a tener jinete chiquito. ¿Por qué? Porque ahora están creciendo demasiado los muchachitos, con demasiada hormona que se les va a comer. Pero conviene que sea una persona pequeña para que pese poco. Correcto. Es como si fuera el cuerpo de un niño. Sí, tienen que ser pequeño. Normal, debe estar lo más ligero posible para poder correr más. Ahora bien, ¿qué tipo de entrenamiento? La gente cree que a lo mejor es montarte y correr. ¿Quién gana esa carrera? ¿La gana el caballo, la gana el jockey o la yoqueta o la ganan los dos? La ganamos los dos. Hay carreras, pero el que corre es el caballo. Uno los lleva. Las carreras no se piensan, voy a pasar por ahí o no, entro o no. No, 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 no. Eso es cosa de centímetro. Pasé, me fui. Pasé, me fui, porque él sabe, el caballo lo que le cabe es esto. Si él sabe que puede entrar por ahí, él entra y con la parte de atrás te empuja, te saca a ti y sigue. Pero si él sabe que esto no le entra, lo que te hace es que te levanta la cabeza y si tú lo quieres obligar, te hace esto. Se te sale por detrás del otro diciéndote, yo no quepo por ahí. Pero cuando uno ve las carreras parece como que van volando el caballo y el jockey. Y uno se da cuenta que tiene que haber una relación entre el jockey y el caballo. ¿Cómo es esa relación? Correcto. La relación es moverlo a distancia, dependiendo de la distancia que vas a correr. Corren mil metros, mil metros no le da uno mucho aire, movido y para allá porque la meta llega rápido. Mil setecientos, mil metros, uno brinca, se va con su caballo bien agarrado, echándolo por el tramo. Ya de los seiscientos metros, setecientos lo vamos movilizando. En los últimos cuatrocientos, vámonos con Dios. ¿Cuál es la velocidad que llegan a desarrollar, Máxima, tú? Más de cien kilómetros por hora. ¡Ay, Dios santo! ¡Guau! ¿Ya has caído alguna vez a esa velocidad? ¿A esa velocidad? ¡Claro, claro! ¿Y qué pasa? ¿Aprenden a caer ustedes? Porque eso es para matar a cualquiera. Una vez yo me caí y yo di seis vueltas de maromo. Y el caballo dio cinco. Yo daba una y yo daba otra. Y entonces me fracturé las clavículas. ¿Te pasó por encima el caballo? No, no. Hay jockey que ha muerto debajo del caballo. Sí, sí. Y cuando llego, yo fui a ver después la carrera, me dice el muchacho, ¿no la veo, Félix? ¿Cómo que no la veo por qué? Yo la voy a ver. Se vea el jurado y la vi y me dice él, Felicia, ¿cómo diste toda esa vuelta? Digo yo, ¿no? Es la velocidad que hace da la vuelta a uno. Si tú te caes, tú llevas algo en tu carro, en una moto, y se te cae, va a estar de ti por la brisa. Entonces, la velocidad fue que me hizo dar toda la vuelta. Y ya. Yo me imagino que tú tienes que recordar esa primera carrera que tú ganaste. Oye, muchachos, eso no se puede olvidar. Mi primera carrera que gané, fue el día 2 de agosto del 1980. Era del caballo de un señor llamado Paquito Boricua. Y el caballo llamaba el fantoche de Juan Bejer. Y el fantoche conmigo corría, con los yokees, no corría nadie. Y él me decía, Felicia, ¿qué tú le haces a fantoche que corre? Y yo le decía, son mi secreto. ¿Qué tú le haces? Son mi secreto. Señores, se ha conocido de caballo drogado a lo largo de los años, porque como la gente apuesta en esta carrera, que a propósito, ha bajado el hipismo. Porque uno nota como que no es lo mismo que antes. Aquí Pemberton, yo recuerdo que dominaba esa carrera. Sí, tú sabes que... Todo el mundo las escuchaba, pero ya como que no. Correcto. Con Simón, la gente se desesperaba. A veces él decía, están cuadrando, se mueve fulano, se mueve aquel. Y quizá nosotros estábamos llegando a la gatera con los caballos. Y nos estaban registrando y él decía, tan esto, se mueve fulano. Y el que lo estaba escuchando por radio, se desesperaba. Y a veces me preguntaban, Felicia, pero es verdad que esto y esto y esto. Y yo le decía, no, estamos llegando a la gatera. Ella no se acuerda de Simón Pemberton. ¡Ah, corre! Pero termíname el cuento, Felicia, entonces, de la carrera. ¿Qué tú le hiciste al caballo? Ah, entonces él me dice que yo le hice al caballo. Me dijo, está bien, tú vas a debutar en él. Él me trajo todo mi equipo. Y cuando, que mi silla la tengo ahí, esa fue la que traje. ¿La silla? ¿Dónde está la silla? Trae la silla. La obra, la silla. Y... ¿Qué ya la trajo? Y ella, llegaba a la carrera, eran 1.100 metros. Y salimos. Yo iba agarradita, me cae, tú ves, por la primera vez. Hasta la abrida, un poco suelta, floja. Con cinco cuerpos alante, del carril 5, el caballo fue al carril 1. Entonces, el que venía atrás, el jurado me descalificó. ¿Cómo? Me quitó mi primer lugar, me mandó para atrás del otro. Yo, como no sabía el público, hasta me sentí un poco asustada, porque el público comenzó a gocearle. Y me decían, Felicia, no te apures. Sí, pero eso parecería un bebé. No, pero tráeme todo, tráeme todo, para enseñarle todo al equipo. Eso parecía un bebé. O sea, no te querían dar tu primera carrera, tu primer triunfo, te lo querían quitar. Mira. Esa silla, es la primera que él me trajo. Y con esta, yo la mantengo, con esta yo te lo mantengo. ¿Y qué seguridad hay ahí? Porque yo, cuando me monté un caballo, necesito algo. No, porque la seguridad son la abrida y tu pierna, tus rodillas. O sea, tú tienes que tener rodillas. Tú tienes unos muslos bastante fuertes. Si no tienes rodillas, tú chocas aquí. Tienes que mantenerte en la posición. Esa es otra cosa, que la persona con los años va perdiendo articulaciones, tiene problemas. Mira. ¿Cómo tú has podido mantenerte? Tú no me has hablado de tu entrenamiento, que te lo decía. ¿Cómo se mantiene una persona? Porque todos los deportistas tienen que mantenerse, pero la mayoría de ellos tienen que dejar el deporte. Mantenerle. ¿Cómo? Haciendo muchos ejercicios. ¿Desde qué hora, qué hora? ¿Cuántas horas tú entrenas todos los días? ¿Cuántos caballos? Ajá. Tres y cuatro. Tres y cuatro horas diarias. Sí. Traquea uno de los caballos. Ahora mismo estoy traqueando uno nada más y dos. Le doy clases a los muchachos. Hago los ejercicios allá que tenemos en la escuela. Todo el ejercicio lo hago en mi casa también. ¿No tiene problema de salud? No, gracias a Dios. ¿Y tu familia? ¿Has logrado hacer una familia? No, por eso estoy en los caballos. Ah, o sea, nunca te casaste. Sí, me casé, pero papá Dios no me dio el don de tener hijos y por eso estoy en los caballos. Oh, pero sigues casada, tienes un compañero. No, me divorcié. Ok. Y él formó una familia, sí. Me dio muchas cosas porque una vez cuando nació su hijo, su primer hijo, él tenía uno. Él me lo llevó, me dijo, cuando nosotros nos conocimos, mi hijo tiene un año y medio. Y se apareció un domingo con su muchacho, lo me bañaba y sudó los rojitos. Y entonces, cuando yo le llevé a mi hermano, que ellos no conocieron, me dice, el Fela, pero tú puedes decir que es hijo tuyo porque él se parece a ti. Y yo le decía, sí, ese es uno de mis hijos. Bendito sea Dios. Entonces, después. Pero tus caballos son tus hijos, Felicia. Mis caballos son mis hijos. Mis hijos son todos esos muchachos que he enseñado. Todos mis sobrinos. Hasta los muchachitos del vecino al lado que viven aquí en el país se me agregan por allá. Mira qué belleza. Y tú has averiguado si tú eres la persona más vieja y sobre todo, cuántas mujeres hay. No te da poco tiempo. ¿Cuántas mujeres hay en esto? Porque yo, de verdad, no había escuchado sobre mujeres. Siempre eran hombres. Hombres pequeños, de poco peso. Ahora mismo no tenemos, he tratado de enseñar unas cuantas, pero se van. O sea, que tú eras la única. Tú eres la única. La única en el país. La única en el país. Y en el mundo, ¿sabes cuántas hay? Y la edad, dime de la edad. No, hay muchas. Ahora mismo hay muchas muchachas. Ahora, el otro día hicieron una carrera en Puerto Rico de ocho. Hay muchas muchachas. Yo quiero enseñar mucho. ¿Hay personas mayores que tú todavía corriendo? No, la que era mayor que yo, que se retiró a los 67 años ganando un caballo de ella también. No, no sé. Sí, ahora tendría como casi 70 años. Pero tú puedes entonces estar en Guinness. Yo estoy en Guinness. Tú estás en Guinness. Oh, por favor. Tú estás en Guinness. ¿Por qué nadie nos dio esa información? Tú estás en el libro Guinness de récord mundiales. Sí. Espérate. ¿Cuál es el récord? Espérate. No sé. Pero ¿cuál es? Dame el sobre de la foto. ¿Qué es lo que dice? Nadie me lo dijo. Y por más que yo pregunté. Lo vas a... No, es que no tenemos tiempo. Dímelo. Ya tenemos que irnos. Tenemos que despedir. Ah, pero lo vamos a hacer otro día entonces. Oye, mi equipo tenía que haber sabido eso. A ver, Laura, pásamelo, ven. Corre, tráemelo. Rápido. Que estoy yo aquí de tonta. Haciendo una pregunta que es obvia. Que no lo sabía yo. ¿No te voy a enseñar la foto? No, la foto no. Lo de récord Guinness. No, no, eso todavía no lo... Récord Guinness. Mandado. No lo tengo yo misma porque no lo sé buscar. Pero ya... Pero ya... Esto es Marixa Queen. Sí. Esto fue en el 2021. Esa fue tu última victoria. No. Esto fue la primera cuando ella debutó. Después mírala aquí. Otra vez. En el 26 de noviembre del 2022, otra victoria también. Sí. Felicia, ¿cuántas... La última que monté a ella, mira, aquí, fue este año. Marixa Queen es tu caballo.